Que sacrificio olvidarte Si te quiero como se quiere A un amor que fue el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer por ti suspiro Que mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes que la quiero Como se quiere A un amor que fue el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De mirarte Solo un momento Yo no te culpo De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver ¡Muchas glückes! ¡Muchas glückes! ¡Muchas glückes! Gracias por ver el video.